Oaxaca es el centro de comercio de los poblados circundantes. En el mercado de Nito Juárez se puede encontrar una gran variedad de artesanías, como rebozos, muñecas de trapo, peines de madera, canastos de carrizo, losa verde y barro negro. En el mercado de Abazo se venden casi todos los productos de uso diario que uno se puede imaginar, y una gran riqueza de artesanías únicas de la región, hechas en poblaciones dedicadas a su elaboración. Oaxaca es uno de los estados más completos de México en arte popular. Las manifestaciones de sus tradiciones artesanales y de su inventiva son muy amplias y se extienden por todo el estado. Los alebrijes son una de las artesanías más populares elaboradas en el pueblo de Arrasola y en San Martín Tilcajete. La cerámica tiene una larga tradición en el estado. Sobresalen el barro verde vidriado de Azompa y el barro negro de San Bartolo Coyotepec, que reproducen sólo formas y estilos indígenas.